Cuidado eh, la puedo denunciar por difamación eh No, no puedo denunciar por difamación porque ya salieron sus exámenes ¿Qué? ¿Cómo? Ahí señor, ahí me duele señor Ahí me duele señor, ahí me duele, ahí me duele Ese dolor de... de... No, compañero, el de punta, no, dios Señor, ahí... Señor, señor, ¿me escucha? Señor Pues caballero, diga Señor, yo soy un simple payaso señor Yo he estado haciendo un trabajito al señor de verde Y a uno que estaba con máscara porque me estaban amenazando señor con pistola Ok caballero, usted... ¿Cómo usted me va a decir que es un payaso si usted está portando una pistola? Y aparte otra de calibre alto Señor, eso son pistolas de juguete señor Pistola de juguete, hago mi show con pistola de juguete señor Y aparte, y aparte caballero, y aparte caballero está portando este balas Señor, yo hago chistes, mira, mira, a ti te dicen pescado confundido ¿Por qué? No sabes si eres tramboio o cabría ¿Ya ves papi? Yo cuento chistes papi Soy chistoso men, por favor suélteme, soy inocente Ah, te crees gracioso Señor, es un chiste señor ¿Qué crees? ¿Documentos mierda? ¿Documentos? ¿Documentos? Ahí está señor, ahí está ¿Cómo que ahí está? Voy a proceder a quitarle todo tipo de armamento que estén en su interior Ya señor, pero yo soy simple payaso Me han sembrado señor Muy tarde ¿Cuál sembrado? ¿Cuál sembrado? Yo no le creo, yo no le creo caballero Te porta dos armas ahí en su interior ¿Eh? Señor, es para mi show Son todas las de la ley caballero Señor, es para mi show infantil señor Señor, yo hago chistes A ti te dicen leñador flojo A ti te dicen leñador flojo A ti te dicen leñador flojo Retirese mese, retirese por favor ¿Por qué? Porque te gusta que te pongas el troco parado Retirense por favor Señor, por favor suélteme pues Ah, ¿te crees chistoso? Ya se cree más chistoso en la... Ven conmigo ¡Tenemos una vea! ¡Tenemos una vea! ¡Oh, qué fe! ¡Tenemos una vea! ¡Sacu! 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 ¡Mi amor! ¿Cuál saco, mi amor? ¿Cuál saco, mi amor? Pa' que ayude al otro, güey Escucha, escucha, te doy 100.000 Te doy 100.000 ahorita, ahorita te doy 100.000 Suelta, no suelta ¿Que me das un millón? Te doy 100.000 ahorita Lo viola... Lo viola y no me casas con ninguno de los otros A ver ca... a ver... Procediendo a ponerle un pañuelo... Ahí está, ahí está, ahí está A ver al cuestionero... Para que no pueda gritar... Y proceder... Un paso respectivo... Uy, lo van a enganchar, así era loco... ¡Qué rico! ¡Sacu! Abreme la puerta, abre... ¡Sacu! ¿Vas a permitir esto? ¡Sacuranai! ¿Vas a permitir? ¡Sacu! Bebé... Creo que escuché algo que estabas diciendo... ¡Sacu! ¡Sacu! ¿Vas a permitir esto? ¡Sacu! 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 Caballero... Sí, ya tiene un pañuelo en la boca... ¿Cómo es que puede hablar caballero? Yo... Yo te conozco... ¡No! 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 ¡No te puedo ver la cara! Bebé, ¿no lo conoces? Entonces... ¿Podemos proceder? ¡Sacu! ¿Pero por qué me llamas bebé? ¿Eres mi bebita? ¿Pero es que eres mi chiquita? Dios mío, ¿me estás negando en frente de mis oficiales? Pero es que... ¿Qué? ¿Cómo es que lo estoy negando? Yo no tengo nada con usted, usted es mi jefe ¿Qué? Sí, 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 sí Sí, bueno, vamos a proceder a la perspectiva bienvenida A ver, todos alístense, por favor ¿Pero el...? ¿Qué...? ¿Pasó? Dígame, dígame, oficial Sakura, ¿qué pasó? ¿Qué van a hacer? No entiendo Me da pena, no le hagan nada No, 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 no... Otro... vamos a hacer que le entre la ley No le hagan nada, no sean así Oficial Sakura, acá no va a pasar nada, no se preocupe, sino que le vamos a enseñar un poco de la ley, no se preocupe Oficial Sakura, por favor proceda a ir con el oficial Hola Enrique Carlos, ¿ya te vas para ti? ¿Para que puedan... ¿Te fuiste dibujito? Unos formularios ahí Joder, genoprimo, ¿qué fue? Nooo... Cuéntelo, cuéntelo Cuéntelo, cuéntelo Cuéntelo, cuéntelo Cuéntelo, cuéntelo Cuéntelo, cuéntelo No grite nada, ni diga nada, eh, porque si no, acá le va a entrar también a usted la ley, pendejo Jajaja A ver, a ver, a ver... Oye, Hernán, ¿cómo estás? 1029, 1029 Ajá A ver, a ver, caballero, listo, ya está, ya está mojadito, eh, veo que está mojadito, eh Cállese, ¿cómo es que usted puede hablar caballero? Si usted tiene un bañón en la boca Porque se salió el huevón, ¿por qué más? Por si está allá, ¿sabes? Ya, no te preocupes, no te preocupes, ya está bien, está bien, espero que grites, perra Ese trino señor, por favor, señor, no da tontería, por favor, yo soy un chico tranquilo, señor Cuéntelo, cuál que, por favor, cuál que, por favor Señor, por favor, señor Entente, encendente, te va a entrar la ley, perro Señor, yo, yo dije una vez, señor Te cayó en la ley, perro Más que ella es la ley, pero ¿qué tiene que ver la ley con lo que vas hacer conmigo? No entiendo Es que, así, así es la única manera de que te entre la ley, tienes que desaprender para que puedas aprender Papi, pero a mí no me gusta eso, papi Yo dije una vez y si me hacen eso yo me mato, papi. Prefiero la muerte que me hagas eso, de verdad. ¿Prefieres la muerte? Sí, papi, prefiero la muerte. Ahora te va a gustar, no te preocupes. Te va a gustar. Haz necrofilia, papi, pero... No, por favor. Déjame posicionarme. A ver, déjame posicionarme. ¡Ah! ¡No! ¡Por favor! Pero si no me va a bajar pantalón. Déjame posicionarme. Uno. ¿Qué, con pantalón todo? Señor, no siento nada, señor. ¿Qué pasa? No me ha sacado pantalón. ¿Cómo que...? ¡Ay! ¡La oficial! ¡Ay! ¡La oficial Sakura! ¡Saku, ayúdame! Sakura, salga de aquí, por favor. Ayúdame. Señor, yo hago esto. Yo hago esto por una chica que me gusta, señor. Por Saku. ¡Saku! ¡Ayuda, Saku! Yo hago por ti, mi amor. Recuerda que esto lo he hecho por ti, mi amor. Para comprarse a tu casa. Ahí está mi abogado, papi. Ahí está mi abogado. Ahí está mi abogado. Ahí está mi abogado. Mi abogado está ahí. Ahí está mi abogado, señor. Ahí está mi abogado. Ahí está mi abogado, chupitín. Estoy contratado. Vamos, marre. Estoy contratado. Ey, soy reportero. Soy reportero. Soy reportero. Soy reportero. Soy reportero, dice. Yo, de verdad, yo soy un chico tranquilo, señor. Trabajo en Uber. Ahora trabajo como payasito, señor. Hago chistes. Y de verdad, lo hago porque yo amo a dos mujeres, señor. Amo a Saku y a Chira, señor. Y yo, por favor, quiero juntar mi dinerito para darle un carrito, señor. Solamente le voy a decir algo. ¿Qué? Solamente le voy a decir algo, caballero. Escuche. Si usted quiere salir... Dígame. Si usted quiere salir en buenos términos, ¿ok? Este, deje de apretar un poquito, por favor, que me estoy esforzando. Señor, pero ¿cómo me vas a hacer esa cosa, señor? Usted es una policía, es un comandante. ¿Cómo va a violarme, señor? Habiendo tantas gallinas, tanto pollo a trabajar, señor. ¿Puede violar pollos? Pero, señor, ahí está yo, Namasha. Pero a mí no me toque, señor. Por favor, yo soy... Dígale que no apriete las nalgas, por favor. ¡Ay! No apriete las nalgas, caballo. Señor, señor. Soy virgen, señor, por favor. Escúchese un Mario. Señor, señor. ¡Ah! 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 ¡Señor! ¡Me mote un pedo! No, señor, yo no quiero más niños, señor, por favor. Ya ve, caballero. Me voy a cooperar con nosotros. Muchas gracias. ¡Chiste, ya te cagaste ya! ¡Ya, señor, ya te cagaste! ¡Ya te cagaste! ¡Ya te voy a matar, mi mamá! Ay no me puede revivir Señor sueltame por favor Me duele señor tengo que ir a un doctor señor Por favor sueltame señor No puedo más señor Me está saliendo sangre señor No señor tengo que ir a un especialista Tengo que ir a un doctor señor Por favor ayúdame me duele mucho señor Ah necesito un especialista Si por favor Necesito un especialista por favor Doctor oficial Stephanie creo que usted es un especialista En poder quitar sangre No señor Yo estoy en medicina por 4 años caballero Dígame que necesita No señor yo quiero a la enfermera ¿Cómo se llama esta enfermera? A la de pelo rosado A ver requieran Por favor Requieran a la doctora Chira por favor Por favor yo quiero que ella me revise Por favor Ella es la única que tengo confianza de verdad Vale caballero Por favor Abogado Chupetín ¿verdad? Chupetín de ahí señor Chupetín Chupetín No sabe lo que me ha pasado Chupetín Doctora Por favor ingrese a la celda por favor Requiere eso de su servicio señor Quiere que le revise las nalgas Pero yo no quiero acá Entra ahí por favor Para eso tengo que llamar a mi compañero señor Yo no puedo Entra ahí por favor Señora Mi compañero el que está arriba El que está arriba Pero acá no Acá no señor Recuerda Recuerda El que lo revisó a usted El que le mete ese palazo No, no, yo no sé nada No, yo no me acuerdo El mismo, el mismo Pero trégalo, trégalo Sí, voy a formar mi banda Chupetín Me duele Chupetín ¿Qué te han hecho amigo? ¿Qué te han hecho? Ay, no se supiera Se supiera lo que me han hecho Pero lléveme al hospital Por favor Lléveme al hospital por favor Acá no, acá no por favor Quiero privacidad Tiene que ser acá caballero Señor Yo ya cumplí mi parte señor Ahora tiene que cumplir su parte Tiene que dejarme señor Es muy probable De que tenga una infección Por la sífilis ¿Quién tiene sífilis acá? El de gorra Nadie, nadie, señorita El de gorra El de gorra señor El causante de su desesperación El señor El, el, el Por favor Necesito ahorita Lléveme al hospital Por favor Con su compañero Por favor Se los pido Trégate mi compañero Tranquilo Pero acá no señor Acá está mi compañero Papi Ya pasó papi Ya pasó Me duele mucho El de gorra El de gorra Sabes que puede morir Yo también puedo ver Pase caballero Por favor Eh, sí señor Si es sífilis Lo que tiene usted Pues va a tener que venir Ir al hospital Por su tratamiento Y mi compañero acá Lo va a revisar A ver compañero Pase Es el mismo Es el mismo que viene de Europa El mismo que lo revisó usted Es el mismo que lo revisó usted Uy, llegó el pelón Toca culo Pase, pase, pase Pase, pase Por favor Pase, pase Por favor Caballero Pase Entre aquí Con mi palo ¿Qué es el mismo que se siente? Entra, entre Ha traído un palo Para ver ¿Para ver? Bueno, bueno Entra, entre Entre, caballero Eh, compañero Por favor Tenga, tenga Fiedad No estamos en Europa Acá no pueden Resistir Ok, lo voy a revisar Lo voy a revisar A ver Uy, pelado Con mucho cuidado Con mi amigo Pelado Señor, revisen por favor Pase, pase, pase Boca abajo, por favor Boca abajo, boca abajo ¿Pero todo el mundo tiene que estar aquí, mira? No, ahí, señor Ahí nomás Ahí, abajo, señor Abajo Por un... Pase, pase Nosotros tenemos que estar precisando Hola, peladito Yo tengo que supervisar a mi compañero ¿Dime? Por favor Ahí, señor Ponme bolsillo, señor No, no Como le digo Si ha sido el oficial de borro Pues ya fue Este chico ya La bebalaria No, 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 no Es de bebalar ¿Qué está diciendo esta, señorita? Cuidado, eh Que la puedo denunciar por difamación, eh No, no puede denunciar por difamación Porque ya salieron sus exámenes ¿Qué? ¿Cómo? Ahí, señor Ahí me duele, señor Ahí me duele, señor Ahí me duele, ahí me duele Ahí me duele Ese es el dolor de... No, compañero Es de punta, no Dios Señor, ahí me duele, señor Le está rajando el culo, creo Le está rajando el culo Es que es el tratamiento traído de Europa Uy, ahorita me andaba Me andaba No, no, no Te llamé Creo que se basa en que abrir el hueco y después cerrarlo, ¿no? Por favor, alguien tiene aquí... Por aquí será, porque aquí este... Este es el problema que aquí tiene muchos medios Todo muy hermoso Está peludo, ¿eh? Ah, está peludo, caballero Señor, ¿qué pasó, señor? ¿Está peludo? Dios Sí, está peludo, está peludo Alguien tiene por aquí No, no me deja prosiguir a mi análisis No importa, compañero Prosigue nomás, prosigue, prosigue Prosigue con el siguiente paso Hazle una depilación Ahora, por favor, a ver, ahora Este... Dígame, señor, ¿qué hago? ¿Qué hago, señor? Boca abajo, por favor Échate, échate boca abajo ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? El señor está haciendo... Señor, ¿cómo me ha hecho? ¿Por qué músculo, señor? ¿Por qué músculo? Lo que ven... Boca abajo, boca abajo, por favor Boca abajo Es lo más doloroso, ¿verdad, oficial? ¿Ahí? La cámara, ¿verdad? Ah, su madre, ¿tanto daño le has hecho, pedrao? ¿Sabes tener bien cara? Ah, sí, a ver, voy a introducir aquí el tubito A ver, ay, señor, de espalda Solamente te voy a introducir Ay, 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 ay No mucho, no mucho, oficial, no mucho, compañero, no mucho Señor, por favor, me duele mucho, señor Lamentablemente al oficial esto en sí Le tuvieron que meter todo, pero... ¿Eh? Pero acá, acá solo un poco Señor, ¿qué pasó? ¿Ya revisó, señor? Disculpen, a ver, alguien por aquí tiene... ¿Qué? Sina, que ya se me acabó, ya ¿Qué pasa, caballero? ¿Qué necesita? ¿Qué se le acabó? Se le acabó Para Selena creo que está pidiendo Métete un pollo, ¿verdad? ¿Cómo es este baile? Yo tengo, yo tengo, yo se lo entrego ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Chota bien huevón! ¡Chota, chota! ¡Chota, chota, 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 chota, chota! ¡Chota, chota, chota, chota! Acá, caballero, este... Acá todos pasamos por la misma revisión Yo digo que al payasito también le revisen el culo, ¿eh? ¡Ah, no! Al payaso le han tenido que hacer tres tipos de exámenes ¿Cómo? ¿Así de sucio está? ¡Sí, sí, de goma! ¡Señor! ¡Oh, qué feo, eh! ¡Señor, qué está haciendo, señor! ¡Señor, qué está haciendo, señor! ¡Necesitas un psicólogo! ¡Tenía, tenía! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Uy, ey! ¡Faucho, fete! ¡Faucho, fete! ¡Señor! ¡Señor! ¡Señor, qué pasó, señor! ¡Está depreso a ese huevón! ¡Tiene laje de la hueva! ¡Qué pasó con... ¡Qué pasó, señor! ¡Vamos a ver a... ¡Uy, se viene otra violación en 2.0! ¡Pero qué rico! ¡Por favor! Quiero... ¡Quiero ser... ¡Este negro está triste! ¡Doctor! ¡Doctor, por favor, termine ya con... Con el de... ¡Oye, por favor! ¡Chao! Compañero, termine el tratamiento Compañero, no, no Falta la cremita Ya puedo ingresar caballero Uy, como no esta el doctor de mas De dos gruesos Mi capitán Se le hizo ar Nunca se ha comido un negro Que va pasar Que paso Cuchito, fallo el atentado, señor, que estas haciendo, señor, porque me tiene aca? No pasa nada, no pasa nada, yo tengo un alma sequeta, yo tengo un alma sequeta, no pasa nada ¿Quieren este tubito? ¿Este tubito quieren? A ver, señor, ese, a ver Uy, ahí está Espera, espera, espera ¿Este tubito quieren? Ese es, ese es A ver, señor, a ver El rojo, señor, 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 el rojo, el rojo, el rojo El p*** caballero, amenazo a mi familia El p***cito me dijo esto No me quieren hacer caso, p*** A ver, a ver, caballero Un roll, es un roll Me van a c***ar, bro Me salvan y al final terminan siendo arrestados ¿Qué? ¿Qué es eso? Por favor, yo sé que a ti te... ¿No sabe? Ahorita la vamos a ver, ahorita la vamos a ver No, pero se puede estar desagradando, ¿sabes? ¿Cómo se hace el saldo? Mándale el 3 Sí, mi hermano, yo no ¿Quién es? Señor, ya me tengo que ir, señor, por favor Es urgente, señor ¿Quién es? Señor, me tengo que ir, por favor ¡Ale, este huevón! ¡Para salir! ¡Doctor! 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 Esto es peligroso para que usted lo pueda proceder a llevar ahí al hospital Para que usted pueda realizar las, no sé, lo que usted necesite allá No, ya ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué tengo, señor? Aquí el... Lo sacan, lo sacan Aquí este individuo está... Un fuerte kayak Está muy duro Sí, está muy abierto su cotito ¡Ah, entonces está muy duro! ¡Oye, oye, oye! Yo tengo un papi Me tengo un que ir, papi Medan hacerle la cara Está muy abierto su cotito Ha pasado muchas cosas y... No, no, no... No, no, no... Sale, sale caballero, venga No, 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 no puedo escuchar estas cosas yo Encontraos... ¡Gracias!